y hoy seguimos recordando las costumbres de nuestros abuelos vamos a preparar estas deliciosas pepitas de chilacayote muy bien lo primero que vamos a hacer es lavar bien la pepita de chilacayote quiero aclarar que esta pepita la dejamos secar durante una semana y acá se me olvidó grabar pero después de escurrir el agua le agregamos sal el segundo paso es que vamos a poner a tostar las semillas lo vamos a poner en nuestra plancha verdad o comal si ustedes tienen comal también lo pueden hacer otra cosa es que ya puse a cocer tomate para hacer una salsa y acompañar nuestras pepitas ahora lo que vamos a hacer es echarlo en nuestra plancha ya la ve bien la plancha y todo verdad ya está todo listo bueno esta es una receta bien fácil de preparar y no nos llevó mucho tiempo y es que nuestros abuelos comían de esa forma y era muy saludable la forma de comer ahora pues comemos un montón de cosas que no son tan saludables si tú te acuerdas de esto házmelo saber en los comentarios bueno ahora vamos a probar a ver qué tal nos quedó siempre lo vamos a acompañar de una deliciosa salsa picante la vamos a echar aquí en nuestra tortilla y le vamos a agregar la salsa picante la vamos a echar bastante como todo buen chapín queda muy delicioso y es que así comían nuestros abuelos hoy lo estoy acompañando de un delicioso jugo de sandía recuerda que puedes apoyarme a llegar a mi meta que son los 100 mil seguidores si aún no me sigues sígueme en este momento y mientras yo sigo disfrutando de esta delicia recuerda compartirlo con todos tus amigos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!